Vamos a hablar, y la mejor manera me parece de empezar esta mañana, teniendo en cuenta esto que les estamos planteando como tema de portada, con algo muy relevante del esquema oficial, porque no solo es diputado nacional y hoy parte de la libertad avanza, sino que también es una de las personas más escuchadas en materia económica por el propio presidente, que lógicamente de economía entiende mucho. José Luis Espert, con nosotros. Muchísimas gracias por este tiempo, como siempre, José Luis. Nacho Girón por acá. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buen día a ustedes, a la producción y a los oyentes. Buen día. Hoy decía, hace un ratito nada más, obviamente es un chascarrillo desde ya, pero te lo comparto, que sentía un poco de vacío, no teniendo nada para decir con respecto a la ley bases, teniendo en cuenta que durante tantas semanas nos hemos dedicado a esto. Te traslado la pregunta que le hacía mucha gente durante el fin de semana, al menos del ecosistema oficial. ¿Ahora qué con la ley bases en la mano, José Luis? ¿Qué debería venir? Bueno, a ver, ahora que yo te diría que a la reforma económica que el liberalismo liderado por el presidente Millet está haciendo, hay que verlo como infinidad de ladrillitos construyendo un camino, un edificio completamente diferente de la Argentina, al que hemos visto en los últimos 100 años, te diría, de una Argentina que terminó por haber abrazado al populismo en una gigantesca bella miseria. Incluso el quillerismo, el quillerismo no ha sido el único culpable de que Argentina haya sido una bella miseria, porque lo es ya. Si no, fue la frutilla del postre, fue la etapa final de esa Argentina miserable. Y salir de la Argentina miserable, transformar a este país en un país razonable, desde ser una bella miseria, insisto con esto, bueno, es un proceso largo, con mucho esfuerzo, con infinidad de reformas. Entonces, eso es un ladrillo sobre el ladrillo sobre el ladrillo. Así hay que ver a la ley bases y al paquete fiscal que acaba de ser sancionado por el Congreso. Como una parte más. No hay que subestimar todo lo que hay que hacer. Por eso no es que hay un antes y un después de la ley base y el paquete fiscal. Son hitos, bueno, son las dos primeras leyes que nuestro gobierno logra aprobar en el Congreso, pero al mismo tiempo son dos leyes que abarcan infinidad de materias, por lo tanto se podrían considerar como un montón de leyes que hemos logrado que apruebe el Parlamento. Pero bueno, esto va a continuar. Va a continuar con más reducción del gasto público, va a continuar con un acuerdo nuevo con el Fondo Monetario, continúa con la independencia y la autonomía del Banco Central, que fue anunciada el día de la conferencia de prensa. No sé si fue jueves o viernes. Sí, el viernes. El viernes, bueno. El viernes, o si vos querés, primero de julio, cuando arranca este segundo semestre, ya tenemos un Banco Central autónomo, porque se ha reducido a un mínimo la deuda remunerada del Banco Central, y con el compromiso fiscal del Tesoro de Déficit Cero, tenemos un Banco Central autónomo, independiente, como todo país de EU razonable tiene. Y bueno, vamos a continuar con la reforma. Hay que hacer una reforma laboral más profunda de la que tiene la Ley Bases, hay que hacer una reforma impositiva, una reforma previsional. Son todos ladrillos al edificio liberal y de sentido común que queremos construir. Entiendo. De las decenas de puntos, o incluso cientos de puntos que contienen la Ley Bases, me interesa preguntarte, dentro de lo que es el régimen de incentivos a las grandes inversiones, si ustedes tienen algún cálculo hecho, alguna estipulación, de cuándo, gracias al RIGI, podrían entrar más capitales extranjeros, seguramente, en cuanto a inversión, para abultar las siempre necesitadas reservas del Banco Central. ¿Tienen esa cuenta hecha? No, no. A menos yo no la tengo como presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, que ya estamos empezando a trabajar con economía en el presupuesto para el año que viene. No, no. No tengo esa cuenta hecha. Me parece un régimen muy, muy importante que, insisto, es un régimen que en otros países del mundo, civilizados, prósperos, también tienen. Es un régimen sin derecho de exportación, un régimen muy particular para ganancias, pero no, el número del potencial que hay no lo tengo. No la quiero parafrasear, pero quizás te llegaron las críticas, y si no te las cuento yo, sobre este aspecto puntual de Cristina Fernández de Kirchner ayer, que decía, no entiendo cómo quieren acumular reservas en el Central y terminar con la falta de dólares en la República Argentina con un sistema que es completamente extractivista, estoy parafraseando, por supuesto, y que se va a llevar todo el dinero afuera. Pero escuché esa crítica de otras personas. ¿Qué se le responde de la Libertad de Avanza a esto? Bueno, de las críticas, vos me nombrás como dos familias de críticas, una Cristina Kirchner y el resto. Sobre el resto, ahí debe haber una mezcla de ignorancia y mala fe. En el caso de Cristina, Cristina es una psicópata, así que todo lo que diga hay que saber lo que viene de una persona absolutamente enferma. Es una psicópata, una psicópata es una persona enferma. Así que yo le diría a Cristina, aquello nos dejó sin un solo dólar en el Banco Central, sin que hubiera Riggi, nos dejó sin dólares en el Banco Central, paradójicamente para ignorantes como Cristina o muchos kirchneristas, cuando Argentina estaba en default de la deuda y nos quedamos sin reservas porque como teníamos déficit fiscal y no podíamos colocar deuda, porque Cristina y el ignorante esférico de Kicillopo, es un ignorante de todos lados, por donde lo mires, su decisión de no pagar la deuda hizo que con déficit fiscal nos caminamos todas las reservas del Banco Central. Así que ella sabe muy bien lo que es comerse las reservas del Banco Central, por lo tanto, en su crítica, el Riggi en algún lugar proyecta lo que ella hizo con las reservas del Banco Central. Pero el Riggi es un régimen hacia adelante, muy laxo en materia de derechos de exportación, aranceles de importación e impuestos. Así que yo no sé de dónde alguien puede construir un régimen que incentiva el ingreso de dólares, justamente por la laxitud que tiene en materia de derechos de exportación, de importación impositiva hacia adelante, va a ser que pierdas dólares, la verdad. Independientemente de las consideraciones personales, para con Cristina Fernández de Kirchner, de todas maneras, escuché a muchos dentro del sistema político tradicional, diciendo, sí, ahora se pide, se obliga que el 20% de cualquier proyecto que se acoja al Riggi incluya mano de obra local, incluya proveedores locales, pero pasado determinado tiempo las empresas no tienen la obligación de dejar su ganancia, sus dólares, vamos a decirlo mal y pronto, en el país. Ese punto de la crítica, ¿tiene algo de verdad o al menos tiene algún aspecto para ser considerado? No, pero es la vieja ignorancia secular de Argentina de que la libertad genera crisis. O sea, yo te diría, y lo voy a poner en forma extrema para que quede claro mi posición al respecto, obviamente, es mi posición personal, pero bueno, lo que se puede hacer con esto depende de lo que te permite la política también, pero yo estoy convencido, y lo veo en el mundo, lo veo en el mundo. A ver, el país que menos desempleo ha tenido desde la Segunda Guerra Mundial para acá es Estados Unidos, el que menos desempleo ha tenido. Y en ese país existe lo que se llama el fire out, o sea, vos te despiden el viernes, te dan la cajita con tus cosas y el lunes está patita en la calle. Ahí no hay demasiada indemnización, las empresas no quiebran por despedir, o sea, es el régimen laboral más flexible y más salvaje del mundo. Yo creo que eso es lo que deberíamos hacer nosotros, porque a la luz de los hechos, si ese país con ese régimen laboral es el que menos desempleo tiene, pero dámelo. Ahora, yo entiendo que por nuestro pedo místico nosotros no podemos hacer eso, porque creemos que las empresas tienen como deporte echar gente, en lugar de ganar plata, entonces hay que empezar a penalizar a la empresa que despida gente. Hemos creado este instituto del despido con justa causa, sin justa causa, y si es injusta causa a la empresa la matás a penalidades para que se funda. Bueno, nosotros tenemos toda una historia loquísima, retorcida, con lo que es la protección del trabajador. Bueno, con toda esta maroma de protección tenemos un país miserable, con trabajo precarizado, inexplicablemente, ¿no? Pero bueno, esto forma lo que vos contás, de lo que tiene el RIGI, forma parte de estos delirios que Argentina tiene acerca con la libertad. Yo creo que la libertad nunca te va a generar crisis. Lo que te va a generar crisis es lo mal que vos hagas la política económica. A ver, el otro día me preguntaba a un periodista, pero Esper, ¿usted le permitiría a los exportadores que no ingresen un solo dólar? Pero por supuesto, si la plata es de ellos. Yo le daría la libertad para que con la plata lo que quieran. O acaso le hemos obligado a los que sustituyen importaciones, todos los sectores protegidos, a que nos declaren anualmente cuántas reservas en el Banco Central. El Banco Central ganó como consecuencia de la sustitución de importaciones. ¿No ve que nos hemos comprado un pescado podrido de acá a la China con esto de la sustitución de importaciones? O sea, si nosotros nunca le hemos pedido a los protegidos, motivo por el cual pagamos los autos como si fueran transatlánticos, y la ropa que compramos como si fueran un BMW. Si nunca le hemos pedido a cambio de eso cuántos dólares hay en el Banco Central gracias a eso, ¿por qué le vamos a pedir al que produce dólares y exporta dólares que traigan los dólares, que hagan lo que quiera con los dólares? Generemos nosotros, en todo caso, las condiciones para que esos dólares que se ganaron por exportar queden acá. José Luis, buen día. Te saluda Belén Escobar. Te quería hacer una pregunta. Buen día. Mencionaba justamente el tema de las reservas. Quería saber qué pensabas del informe que circuló en los últimos días de la consultora de Cogou, que dice que Caputo gastó en intervenciones cambiarias más dólares que Massa y que Guzmán. Bueno, la verdad no gastó en intervenciones. Sí, 9.000 millones destino, dice el informe de la consultora que dirige Marina del Poyeto, una economista muy prestigiosa. Para intervenir en el Banco Central. Sí, y entonces... No, te preguntaba qué pensabas de ese informe porque justamente hablabas de las reservas del Banco Central, quería saber cómo veía esa situación y sobre estos números que pensabas. No, mira, la reserva del Banco Central con un régimen de un tipo de cambio más o menos fijo, digo más o menos porque se devalúa el dólar 2% todos los meses el oficial, las reservas dependen de la demanda de dinero y de la oferta de dinero, depende del mercado monetario. A medida que la economía vaya creciendo y ya hemos encontrado un piso de actividad en abrir más y empiece a recuperarse, las reservas del Banco Central se van a recuperar más todavía. Estas cuentas me parecen cuentas parciales porque al mismo tiempo yo te podría decir, ok, gastó lo mismo que gastó Massa, pero la gran diferencia, y debe haber alguna cosa gorda en el medio, y ahora te lo voy a explicar, es que Massa o el gobierno de Alberto Fernández dejaron las reservas netas de deuda externa del Banco Central negativas en 14.000 millones de dólares, y hoy en el peor de los casos la tenemos en cero según la definición propia del Fondo Monetario. O sea, la misma intervención en un caso terminó con reservas negativas en 14.000 millones de dólares, y en el otro caso terminó con una mejora de 14.000 millones de dólares al punto de que menos 14.000, hoy son cero. O sea, evidentemente se están comparando peras con batatas ahí en el cobo. Pero yendo al tema de fondo, yo te diría, la reserva del Banco Central, más allá de estacionalidades positivas o negativas, van a continuar su derrotero de crecimiento, en breve vamos a tener reservas netas positivas, y si todo camina bien, vamos a tener una salida del cepo en algún momento de lo que resta del año, tal cual lo sugirió el Ministro de Economía y el Presidente del Banco Central. Bien. Dejame hacerte esta para despedirte, le agradezco mucho a José Luis Espert, que abre la semana con nosotros. Yo tengo entendido, al menos esto me cuentan en Casa Rosada, que se viene un acto importante en la provincia de Buenos Aires para presentar la libertad avanza bonaerense, con Karina Miley muy activa, y que ya se lanza José Luis Espert, o sea vos, o sea nuestro entrevistado, como candidato. ¿Está confirmado esto es así, candidato en 2025? No, 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 no está confirmado. Estamos conversando de política a puertas cerradas, por respeto a la gente, sí, pero la verdad, la energía del presidente, la energía mía, de todo el equipo que lo acompañamos, estamos muy, muy concentrados en hacer las cosas que hay que hacer para que Argentina sea un país razonable. Obviamente que en el medio hay política, por supuesto que sí. Se va a hacer política, por supuesto que sí, pero no te puedo confirmar nada de lo que vos comentás. Puede que sí, puede que no, no lo sabe, no lo sé todavía. ¿Te molesta ser candidato, te entusiasma, estás a disposición? No, no, donde el presidente crea que yo soy más útil al proceso liberal que queremos que la Argentina tenga para que sea un país que le sirva a los argentinos, sino que sea el martirio que soy para la gente de a pie. Estaré donde más útil sea, dado que este es un proceso liberal que encarna el presidente, no es cualquier proceso, es un proceso de gran reforma a la Argentina para poner a la Argentina para que le sirva a la gente y no que le sirva a la maldita política. Bien, bien. Lo dice, insisto, José Luis Esper, diputado nacional, con nosotros analizando este inicio de semana, la primera ya que arranca, además del inicio del segundo semestre famoso, con Ley Bases Bajo el Brazo para la gestión oficial. Gracias, José Luis, y hasta la próxima. Un placer, muy buen día. Un gran saludo para ustedes, la producción y los oyentes. Un gran abrazo. Son las 11 de la mañana, así arrancamos este programa.